Los derrames de aguas negras y residuales parecen ser una constante en nuestras costas, desde Tijuana hasta Ensenada. Un problema al que ninguna autoridad hasta el momento le ha puesto un alto y que pone en riesgo la salud de bañistas y deportistas, así como el equilibrio del medio ambiente. Durante este 2017, en diversas ocasiones en las playas de Ensenada, se ha cerrado el acceso a bañistas de manera precautoria por parte de las autoridades de salud, al detectarse un alto volumen de enterecocos. Las lluvias que se registraron en el mes de marzo ocasionaron los primeros daños en la zona costa. Es por la lluvia, viene desde todas las cuencas, no va arrastrando cualquier tipo de contaminante hasta no llegar acá, ¿verdad? Entonces pudo haber llovido hace dos semanas en la sierra, entonces sigue viniendo esos arroyos y van arrastrando todo lo que se van encontrando, ¿no? Entonces, hasta estos últimos días que ya se acumuló una gran cantidad de contaminantes. Esta situación originó que las playas municipales fueran señaladas entre las más contaminadas en el país. En el mes de abril, se reportaron nuevamente altos índices de contaminación por una fuga de aguas negras en el Arroyo El Gallo, cerrándose nuevamente el acceso en pleno periodo vacacional de Semana Santa. Las playas parcialmente van a estar cerradas. Yo mandé los estudios diarios. Tenemos el problema, y aquí lo tengo, del Arroyo El Gallo. Tenemos que buscar la toma clandestina, que no la encontramos, donde está tirando las aguas negras. El pasado 12 de agosto, se registró otro escurrimiento de aguas negras a causa de un desperfecto de una tubería de la red hidráulica de la césped. Durante más de dos horas, se derramaron al mar. Y esto generó una acumulación de agua y generó que uno de sus tubos colapsara. Lo que a su vez provocó que el agua comenzara a fluir hacia las calles Las Palmas, y de las calles Las Palmas directamente hacia la playa. El pasado fin de semana, el Comité de Aguas Limpias Municipales decidieron cerrar nuevamente el acceso a Playa Hermosa. Una vez más, detectaron valores altos de Enterecocos, desconociéndose cuáles fueron las causas de la contaminación. Son otras descargas, sí, otras descargas que se siguen, eventualmente se siguen manteniendo en el área, y que requieren la identificación y la erradicación. Pudiera ser también algunas descargas que eventualmente alguien está arrojando aguas negras a la zona del arroyo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha podido solucionar ni sancionar a los responsables de las descargas de aguas negras que se han arrojado al mar, afectando las costas del municipio. Informo para Noticieros Televisa, Jaime López.